Te dejaré partir, yo sé que es mejor así No es necesario lo digas, ya lo sé, me eres infiel Y si acaso crees que te puedo perdonar Equivocada estás, porque a partir de hoy Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a ignorar El día que vengas de rodillas a pedirme otra oportunidad Te voy a olvidar, te voy a arrancar En cada palmo de mi piel, no valoraste ni querer Te voy a olvidar Te dejaré partir, yo sé que es mejor así No es necesario lo digas, ya lo sé, me eres infiel Y si acaso crees que te puedo perdonar Equivocada estás, porque a partir de hoy Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a ignorar El día que vengas de rodillas a pedirme otra oportunidad Te voy a olvidar, te voy a arrancar En cada palmo de mi piel, no valoraste ni querer Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar, 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 te voy a olvidar